Noche de los Mejores Feliz, muy satisfecho porque yo creo que este reconocimiento significa, para Jairo como persona significa mucho y como rector de la UCEBA pues imagínense que es una demostración de que hemos hecho las cosas bien, a pesar de que sigo pensando de que a uno le pagan por hacerlo y hacerlo bien, pero bueno muy satisfecho y agradecido con Fenalco por el reconocimiento porque pues bueno, eso le da a uno mucha alegría y bueno como reafirmar de que uno está haciendo las cosas bien. Bueno, usted y la universidad vienen haciendo un proceso muy importante, no solamente en el tema de certificaciones de calidad, sino también en el simple proceso de enseñar a todos los futuros profesionales y comerciantes que en unos años estarán en este importante evento como lo es la Noche Blanca. ¿Cómo se siente para usted sacar y reconocer a tantas personas cada año, en cada promoción y seguir aportando al futuro de los Vallecaucanos? Bueno, agradecido con Dios, orgulloso de todos los egresados que durante estos años ha tenido la UCEBA, agradecido con la comunidad, agradecido con la administración municipal porque sin ellos no hubiera sido posible que se lograran tantas cosas. Gracias. Este año es un año que haciendo un balance es un año muy bueno para la UCEBA, venimos como con cuatro programas más, la primera maestría y seguir trabajando en procesos de calidad y bueno, yo creo que este reconocimiento me compromete mucho más con los egresados, con los profesionales que obviamente tiene la UCEBA, con los estudiantes y con toda la comunidad, yo no diría que únicamente de Tuluá, sino con el Valle y con el país. Un mensaje que quiera dejar a todas las personas y televidentes que hoy ven este importante evento para que así como usted sigan dando esos frutos en el tema de educación, en el tema comercial, laboral y que siga dándole ese granito de arena al departamento para que siga siendo uno de los más importantes del país. Bueno, yo creo que puede que suene como una frase de cajón, pero el manejo de las instituciones públicas, yo estoy convencido, voy a retomar una frase del escritor Gustavo Álvarez García Sábal, que uno puede ser un funcionario público y manejar las instituciones públicas con transparencia, ese reconocimiento ya lo hemos tenido y bueno, seguir trabajando y hacerlo sobre todo con mucha fe, con amor y aceptar las críticas, así como hay el reconocimiento también, críticas que uno también tiene que tomar y hacer un balance entre las dos cosas y tratar de mejorar cada día más. Muchísimas gracias por acompañarnos y felicitaciones por ese importante reconocimiento en esta noche. Muchas gracias a CNC, muy amables por la invitación. Y ustedes televidentes, sigan conectados con esta transmisión especial de La Noche Blanca, La Noche de los Mejores, donde Teluro Producciones también es protagonista. Noche de los Mejores